Acá tienen 12 detenidos, uno de los cuales había prendido uno de los colchones. Por tal motivo, bueno, se apresonó todo el personal policial al lugar. No hay personas lesionadas, se logró sofocar el incendio momentáneamente con bomberos. Llegó la gente de infantería y todo, así que se está haciendo las requisas respectivas. También está la gente del examen para el examen respectivo de los detenidos, que no tienen ninguna lesión y posteriormente volverán a su respectivo calabozo. ¿Cuál era el pedido o el reclamo que están llevando a cabo los interés? El problema siempre son los traslados a diferentes comisarías. O a veces piden el pedido al penal. Así que de todas maneras, ya está solucionada la situación. Posteriormente será un informe respectivo al departamento judicial, porque son los detenidos que están a cargo del judicial y la seguridad la tenemos nosotros. Y se deberá también con los juzgados diferentes para ver cuál es la situación de cada preso y si son remitidos al penal o no. ¿Se trasladarán a otro lugar? Posiblemente sí. En diferentes comisarías tenemos varios detenidos, en donde ya están a cargo diferentes juzgados y de a poco van ingresando al servicio penitenciario conforme lo ordena el juzgado. De todas maneras siguen bajo la custodia de la policía hasta que lo disponga el juzgado interviniente de cada expediente que tiene ellos a cargo por diferentes delitos que tienen. Posteriormente creo que esta gente va a ser trasladada a otra unidad de operativa. Sería un solo interno que empezó con esta situación, pero ya este interno hizo problemas también en otras dependencias policiales, así que ya con agentes de judicial está acá el comisario director Hernán Vargas, quien va a hablar con el juzgado pertinente para ser trasladado al servicio penitenciario. ¡Gracias!